Se desata nueva polémica entre los exintegrantes de la Casa de los Famosos. Ahora, un exhabitante reveló que Arturo Carmona buscó a Aileen Mujica tras ser eliminado y le pidió una oportunidad. No cabe duda que a pesar de que la Casa de los Famosos ya llegó a su fin y que Madison se coronó como la gran ganadora de los 200 mil dólares de premio, los integrantes de esta temporada siguen dando de qué hablar. Recordemos que durante esta reciente temporada se llegó a dar una polémica amorosa entre Aileen Mujica, Arturo Carmona y Dania Méndez, pues Aileen Mujica en contadas ocasiones aseguró e incluso entre lágrimas reveló que se llegó a enamorar de Arturo Carmona, que entendió mal las señales que el actor mexicano le dio, pues pensó que había un cierto interés por ella. Sin embargo, el corazón de la cubana terminó roto tras darse cuenta que Arturo Carmona tenía cierto interés por Dania, relación que provocó que Arturo Carmona se mostrara como un hombre extremadamente celoso, pues en varias ocasiones le reclamó a Dania Méndez por su forma de relacionarse con sus compañeros. En esta temporada, Aileen Mujica salió antes que Arturo Carmona. Sin embargo, conforme pasan los días, los exintegrantes de esta tercera edición revelan más detalles de lo sucedido entre ambos actores, pues ahora fue Rey Grupero quien aprovechó una publicación en Instagram para comentar que Arturo Carmona sí buscó a Aileen Mujica y que incluso si la actriz lo hubiese deseado, el actor estaría a sus pies. Todo inició luego de que Aileen Mujica compartiera una cena con el zar de la belleza. En dicho momento, el zar cuestionó a Aileen Mujica sobre cuántas veces besó a Grupero ya fuera de la casa. Y fue precisamente en esta publicación donde Rey Grupero aprovechó para comentar lo siguiente. Si Aileen hubiera querido con Carmona, lo tenía a sus pies fuera del programa. Cuando él se dio cuenta lo que valía, la buscó y le regaló un hermoso peluche, pero ella se sabe valorar. Y decidió irse con el feo del Rey Grupero, que la ama y consiente. Y el peluche hermoso terminó en la boca del perro de Nicole Chávez. Así las cosas para los que dicen que hacían una pareja ideal. Concluyó el polémico mensaje Rey Grupero. Sin embargo, ante estas palabras, quien decidió no quedarse callado fue Arturo Carmona, quien de inmediato compartió dicho comentario a través de sus historias en Instagram y respondió de una manera contundente. ¿Cuántas mentiras y estupideces dices, Rey Grupero? No te cansas. Ojalá te vea pronto para seguir tu juego de querer tener foco. Respondió el actor dejando en claro que esta sería una mentira más del influencer. ¡Suscríbete al canal!